Y así como dijo Jesús, Lázaro, levántate y ya anda. Así dijo, ¿no? Y se levantó luego, luego. Sí, no, no, empezó así de hijo y bueno. Sí, espérate, espérate, a ver, mostrará una cosa, wey. Levántate, pues, ¿cómo que levántate, wey? Mira, Angelina, wey, la de las monjas esas de la colegia en Agua, acá allá en Morelia. Sí, wey, ahí en Isidro Huarte. Ahí mero, wey, pinche vieja puerca, no, hubieran visto, wey. Se manoseaban las muchachas, yo no sé cómo, wey. Pero, así, la genteaba negocio redondo, wey. Manuseaba por aquí, les pasaba el silbato por allá, consoladores, vibradores, y además les sacaba el dinero. Ustedes no saben, todo el mini vaticano que están construyendo ahí, pues, claro, con el dinero de las muchachas, wey. Y hablando del puro demonio, wey, no, wey. Ni se rasuran, ni se rasuran allá abajo, wey. Ni arriba, ni en todos lados. Pinches mujeres, son una mierda, wey. Ya no mucho. Bueno, pues, mira, yo, este, el tema de Everbaskis la otra vez lo estaba comentando. Ajá, ¿y qué pasó? ¿No entiendo? Pues, es una mierda este tipo, yo les decía, este, mucha gente lo admira, la verdad. Yo no lo admiro, ese cabrón, eh. Yo sé que es una mierda, wey, pero hay gente que sí, tiene razón. Y luego dicen, cualquier mierda es cabrón, wey, entonces. Pinche pelón, wey. Sí, lo conozco. Sí, pues, este, también, pues, retomando el tema de mi compañero. Es una mierda ese wey. Y hay uno que se llama David, que es como su hijito. ¡Ay, el Christopher! También me estoy acordando de ese wey. Le apriaste los hicos, mierda, no sé, no se lave los hicos, no sé. Es muy alegre el tipo, pero es una caga, una cagada. Parece como el hijito de Everbaskis que nunca pudo tener. Entonces, pues, sí, ¿verdad? Este, estamos viendo que ese tipo es una mierda, muy creído, resume de sus obras. Pero es mal maestro, no sabe explicar nada, la verdad. Este, ya son unas cagadas de obras. Y todos lo admiran, por eso yo creo que... Sí. A ver, a ver, a ver, ese wey, ¿de dónde es? Yo sé que por ahí que hay unas personas que lo admiran, una que se llama Sinzunzan o Janicio. O sea, para chingada, wey. No sé de dónde, pero, pues, es que, una pinche chaparra, wey, que se pone ahí, va para allá. Y luego, y luego, ah, wey, ahora voy para allá. Nomás se la lleva viajando, pinches, pues, los indígenas puteados. Porque déjame decir algo, wey, los pinches indígenas son una mierda, wey. Están de moda los putos, pero que son, una cagada. Veamos de exterminarlos a los putos, wey. Terminar con esos pinches lenguajes decrépitos, wey. Para hacer una lengua muerta aquí en México, wey. Así, daríamos más turismo, wey. Así, crecería la economía, wey. Pinche isla de Janicio, no. No, pues, quemada ahí, para que quede el monumento, los weys ahí, todos rostizados, los cabrones quemados. Y así, diríamos, tenemos una cultura muerta, wey. Y ese pinche de Herbásquez es una mierda, sí, ¿cierto? Pura mierda, wey. Pura cagada, el cabrón. Sí. ¿José? Y, pues, este, como les decía, no manchen. O sea, ¿cómo puede haber gente que las miren? No, es porque tienes un mínimo título de doctor. Eso no tiene que ver nada, wey. Es un pinche lambiscón ese, wey. También me acordé de otro tipo que se llama Luis Miguel Rojas. Sí, ese tipo es una caca. Es demasiado creído el tipo. Es maestro de guitarra, pero en realidad no sabe tocar ni el círculo de sol ese, wey. Ya ves. Una mierda, wey. Es bien rabo verde el cabrón aparte, wey. Se anda picando esta secretaria. Luego que se pica, me pica una vez a mí. Y así se pica a todos, ¿no? Solo vete, pues... Me imagino. Sí. Pues sí, y luego ese, wey, no, no, no. Es un tipo demasiado creído, igual. Y así podemos seguir con muchas personas ahí de la EVA, pero creo que no hay mucho tiempo para mencionarlo. Ya será en otra ocasión. Pero por lo mientras quiero aclarar que Ever Vásquez es una caca gigantesca. Así que, ténganlo muy en cuenta y tomen sus debidas precauciones para cuando vean a este tipo. Así que, mucho cuidado, por favor. Sí, sí. Es un pinche pelón, por si lo ven en la calle, así se cree con sus suertecitos, wey.